Seguimos aquí, el tema continúa como siempre. Estamos desarrollando, nos quedamos con una pregunta, nos quedamos con una pregunta para usted, doctora. El código procesal penal, ¿tapa este país o tapa Suiza? No, el código está para nosotros. ¿En serio, doctora? No me haga eso. Lo hemos avanzado tanto, hasta el punto de que, recuerde, demos un poquito hacia atrás. Cuando una persona era detenida por un agente policial, por una querella temeraria, y la persona estaba presa ahí durante años, dos, tres años. Pero aquí se trancan desde por una semana que alguien te dijo algo. No, pero ¿qué resulta? En lo que averigua en el caso, porque aquí tú eres culpable en lo que se averigua en el caso. Pero eso era antes, ahora, 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 ¿qué resulta? Después del tamaño del delito. Si me permite, ¿ahora qué resulta? A usted no lo puede ir a poner nadie, un agente policial, que le caiga a mar, una persona caiga a mar, una caiga contra usted y usted trancarlo ahí, después averiguamos. No, ahora debe averiguarse primero, debe investigarse primero y luego usted detenido. ¿Qué resulta? Eso es garantía para el individuo, porque si no todos escorriamos ese riesgo. Nada más no era uno, éramos todos que estábamos en esa temática. Ahora es diferente. Y ahora están que el fiscal, si tiene plazos para presentar la acusación al juez, presentar un acto conclusivo frente a su acusación. De lo contrario, ¿por qué? Por una orden judicial. El juez, si el fiscal no le hace lo que tiene que hacer a tiempo, el juez lo pone a usted en libertad. Antes no ocurría eso. Antes las personas duraban años detenidas y se olvidaban de que estaba ahí. Ya hay garantías. A menos que no sea una persona con dinero o con coyuntura. Pero es lo que le digo. Porque los casos no son todos iguales. Ahora estamos todos iguales de condiciones. Esa es la ventaja que tiene que hacer al penal. Exactamente. Te ordenan por una gallita y te liberan por un cargamento millonario. Exactamente. Exactamente. Así mismo es. Parece que hay otra distorsión que viene de viejo. Yo no sé si ustedes han leído el libro de Cosañeja, La Muerte del Padre Canal. Ay, Padre. Usted me acordó a primero de Bachelet o algo así. Sí. Esos libros que a uno le ponía a leer en el colegio obligatoriamente. Un año. Así mismo. Sí, por eso entiendo que esas distorsiones vienen de atrás. Y no buscamos la forma de ir corrigiéndolas en función de cómo se ha ido modernizando la sociedad dominicana, que está más pendiente de lo de afuera que lo nuestro. Está todo así que ahora tenemos la ley 1015, que modifica algunos artículos del Código Procesal Penal. Pero tuvieron que hacerlo huyendo porque sabían que habían puesto de pie donde no iba. Pero es lo que le digo, es que vamos avanzando. Vamos avanzando porque la vida no es estática, nada es estático. El ser humano inclusive va evolucionando y así mismo tienen que evolucionar las leyes. Pero ahora tenemos más garantías que antes. Usted mencionó algo muy interesante. Usted decía los valores, la familia y todo eso. Pero cuando estos muchachos, que la gran mayoría no tiene valores, no tiene familia. ¿Tú sabías que en la escuela ya no dan moral y cívica? A mí me dieron urbanidad también en el colegio. Urbanidad. ¿Tú sabes por qué quitaron la moral y cívica? Para acomodar un préstamo de las Naciones Unidas en la educación dominicana. Ah, otro acuerdo, otro acuerdo. Y sacaron la moral y cívica. ¿Y dónde va a prender el niño a amar a la patria? Por lo menos los colores. Los respetos a la persona mayor. De boca. Sí, pero... Pero hay que estar en esencia, en la familia. Estas cosas no son... Sí, pero podemos decir a estos muchachos, es la familia, la familia es la culpable. Pero si no tienen familia, si no tienen formación, van a volver otra vez... Dos millones y medio de madres solteras. Hay un servicio. Exactamente. Entonces, ¿qué hacen esas madres? No tienen ayuda, tienen que salir a trabajar. Muchos niños todavía a los 8, a los 10 años, no están yendo al colegio, nunca han ido al colegio, no saben ni siquiera su apellido. Ni siquiera están, quizás, ni siquiera tienen acta de nacimiento y muchísimas cosas más. Entonces, no podemos decir, no podemos decir, bueno, la familia es la que se tiene que encargar, porque no existe ya... No, la primera fase solamente, no es solamente la familia, pero me refiero, es un ente importante, es la parte nuclear, para que el individuo, el niño, se desarrolle, el niño tenga formación. No solamente la escuela, sino también la escuela y la familia. Si no van a la escuela, si no tienen familia. La escuela no le da enseñanza de valores, los valores se los enseñan en la casa. Por eso te digo que se le ha hecho énfasis en la educación académica, la que está más en la educación de la casa. La académica, por lo más que tú veas, se trata, cada quien se va modernizando, pero la casa, si no tiene, cuando se va formando el niño, esos valores, te van a salir monstruos, como los de Matacita, que mataron 7. Exactamente. Y que deben de estar en la casa. Ahora, hay una cosa. ¿Cuál sería la solución, si sabemos que no tienen formación de hogar y que tampoco tienen escuela? Porque aquí ya no se está formando bien en la escuela y quizás ni siquiera pueden ir a la escuela. Entonces, ¿cuál es la solución, por ejemplo, de lo que está sucediendo aquí? El Estado General Política es de formación para combatir el consumismo, que es la mayor causa de todas esas violencias que tú ves intrafamiliar y en la calle. El consumismo. Ahora, yo soy de opinión que una madre soltera puede criar valores a sus hijos sin ningún problema. Por supuesto. Igual que un padre también, solo, puede criar a sus hijos con valores. Depende de la capacidad económica. Es que no solamente, ok, la parte económica es importante, pero no es, pero que no es esencial, es decir, no es lo que realmente va a llevar el punto de que yo tengo que educar en valor a mis hijos porque yo tenga suficiente dinero o no tenga suficiente dinero. Es decir, eso no es el punto. Pero sí, por ejemplo, esa madre tampoco tiene valores, esa madre tampoco la criaron bien, exactamente. Es una situación de que son madres adolescentes, madres que no tuvieron nada, que viven de otra cosa. Es una situación difícil. Bueno, tenemos programas sociales, hay uno que se llama para mí maravilloso, Escuela en la Calle. Y es tan sencillo que no lo entienden y quieren traerme enlatado de fuera. Fíjense, en los barrios la mayoría hay talleres de mecánica, de banistería, herrería. Entonces yo voy y hablo con el dueño del taller. Digo, mire, usted está en capacidad de estos niños que viven al lado, enseñarle lo que usted sabe. Si nos ponemos de acuerdo con un sueldo mensual, fíjate aquí en las imágenes, y esos niños ya empiezan a aprender de qué van a vivir. Y realmente tenemos la satisfacción. Inicialmente el maestro se va a darle a la clase por su dinero, pero ¿qué pasa? Al tercer mes ya él es un maestro. Oye lo que dice ese niño. Él es papá ya. Dice ese niño ahí que él no quiere ese mula, que gracias por los estudios que está recibiendo. Entonces son situaciones que hay que enfrentarlas. Este dice que él va a ser un hombre porque él ya sabe cómo gana dinero. En vez de estar jugando, mire la posición. Pues si eso es un curso dirigido a esos niños, que a la vuelta de 12 años ya son personas que producen. Que pueden hacer algo en su casa. Es que yo estoy de acuerdo mucho a los cursos técnicos. Entonces yo lo pongo en un paseo por el barrio para que los otros niños le caigan atrás a esos niños. E investiguen. Señores, es que en un país como este, donde también el mundo va muy rápido, muchas personas, no digo lo que no tengan la capacidad de estudiar en universidades. Ahí está la UAS, por ejemplo. La capacidad de estudiar en universidades y hacer 30 maestrías. A la hora hay que resolver. Entonces los estudios técnicos como el que usted está apadrinando. Si tú quieres ver gente en zozobra, vete a los últimos años de la universidad, que se van a graduar y no saben qué van a hacer. No, que está complicado. Porque es que no hay donde poner. Bueno, imagínese, no hay esperanza en este país. Si tú no vienes de familia o si tú no tienes... Pero parece que el pensum lo induce a buscar empleo en vez de generar microempresas en función a los que estudiaron. Eso técnico le puede ir mejor, que le va a ir mejor que a muchísima gente. No, pero yo tengo ahí una imagen de una niña de 10 años que con una destreza aprende a afinar los motores que compiten y se gana todos los días mil pesos. La niña me dice a mí que quiere seguir estudiando y la familia fue por detrás y me dice, estamos viviendo de ella. Déjala ahí, trabajando. La familia. Wow. ¿Tú te entendías? Porque las escuelas están, están, mire, están tal, los niños que no están, que no tienen acta de nacimiento, las instituciones no gubernamentales y también el CONANI está trabajando en la declaración de esos niños. El 30% de los comunicados no tienen acta de nacimiento. Estamos trabajando de una manera u otra para ir avanzando. Porque aquí antes era inmensa la cantidad de niños que no estaban declarados. Ya se ha ido corrigiendo, porque inclusive desde que nacen ya, desde el hospital están en la obligación de transmitir. Desde el hospital de biodiversidad. Ya estamos, exacto, pero hemos... ¿Cómo es la mayoría de los países? Miren, todo de niña, de señorita, ahora mismo se implementó un plan interesantísimo con Infoté. Donde le están dando cursos técnicos, no de ahora, de antes. A los adolescentes se les da ahí dentro sus cursos técnicos y salen de ahí preparados para hacer algo. Y una acotación que quería hacer, que es algo que mencionó el compañero, y es que los adolescentes no son fichados. Ningún adolescente es fichado en este país. Está prohibido por nuestras leyes y nuestros convenios. ¿Y cómo los fichados si no tienen acta de nacimiento? No, aunque tengan acta de nacimiento, no, 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 no estamos hablando de ello. La acta de nacimiento, un adolescente, ¿se determina que es menor de edad por su acta de nacimiento o se determina por la radiografía ósea? Para poder determinar... ¿Y eso también, que no sean fichados? Es que nosotros no tenemos por qué ficharlos, porque en principio, su edad, su edad, su edad de ellos, su edad de ellos, la idea es reeducarlos y salgan de ahí a la sociedad. Ahora, si usted es 18, vuelve y comete un delito... Pero, ¿por qué hay que esperar que vuelvan a cometer otro delito? Pero usted me habla de psicólogos, estamos hablando de un caso entre un tiempo amplio. No, no, de un caso... En que al menos la procuraduría, al menos la policía, debe de tener y saber. Claro, eso es interno, me refiero a que usted va a buscar un documento de, como dicen, de no acta de penales, para los adolescentes no existe eso. Pero yo no tengo derecho, de eso sabe, si yo voy a contratar a una persona y sepa que esa persona no está contratando... Pero es que a él no se lo dan, es que a él no se lo dan ni en favor ni en contra, siendo menor de edad. ¿Tú te imaginas que tú vayas a contratar a una persona, por ejemplo, y que él no debe ser menor de edad? Mató a tres, mató a tres cuando tenía 16 y yo no lo contrato. No es justo, pero bueno. Pero supone que el sistema tiene que trabajar para la reeducación y debe salir de edad. Yo quiero antes de aprovechar este tipo de programas que ustedes deben hacer, felicitarlos, y que desde aquí ustedes le empujen políticas de prevención, porque aquí no hay políticas de prevención, aquí hay políticas para combatir el efecto. Así mismo es. Bueno, muchísimas gracias. Y quise traer el último manual de moralización. Dímelo, que yo se lo voy a hacer. Muchísimas gracias. Y para mí, porque uno también tiene que actualizar. Señores, gracias al señor Luisa Costa Moreta, de la Unión Democrática Cristiana, que ha estado con nosotros, y a la doctora, la señora Mayra Medina, procuradora general, corte nacional, niños, niñas y adolescentes del Distrito Nacional. Gracias, esto fue Noticias 50-50. Muchas gracias, muy buenas noches amigos y muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Buenas noches.